Desde Penalco Antioquia nos unimos a las administraciones municipales en cabeza de Asomura y a los gremios de la subregión de Urabá en la celebración del Día de la Madre el próximo 15 de mayo, domingo, ya que el pasado 8 de mayo no fue posible celebrarlo por la situación de orden público. Invitamos a la comunidad en general y a los empresarios a celebrar esta fecha tan importante, la segunda fecha comercial más importante del año, para no dejarla pasar de largo. Seguimos insistiendo, es vital dejar de replicar cualquier tipo de material de desinformación a través de las redes sociales y seguirnos articulando con la fuerza pública. Total apoyo a la institucionalidad. Les deseamos muchos éxitos en estas próximas fechas y celebraciones comerciales.